El Lado Oscuro Un grupo inestable para un grupo inestable de los defensores más poderosos de la galaxia, unidos por el destino y por mi eterna sed de diversión, los héroes sufren su primera muerte, los villanos toman la delantera. ¡Fueran! ¡Con locosas! ¡Perdieron! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Planece el picho, siga. No morir. Retuérsense y caigan. Ya perdiste. ¡Muyo a discreción! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Vengan! ¡Muyo a discreción! ¡Muyo a discreción! Los caballeros de Reign vienen por ti. ¡He matado enemigos más fuertes! ¡Muyo a discreción! ¡No puedo dejar que escape! ¡Lo arrastro desde el cielo! ¡Hermieron! ¡Nuestra victoria debe ser completa! ¡No sirve de estar en el tercer! ¡Veniste por mí! ¡Eres solo un hijo! ¡Veniste por mí! Recalibren sus instintos asesinos. Solo están a mitad de camino. Estás pudiendo a proveer su paciencia. Déjeme trabajar. Salve los oscuros de las masacres. He matado enemigos más fuertes. Trínganse ante mí. Esta vez lo haremos. ¡Muera! Esto ya no es esto. Perdieron. La batalla aún no está ganada. Miedo. Van a perder. El nado oscuro no puede protegerse para su guerra. No hay escapatoria. ¡Vamos! ¡Vamos! No pareces tan inteligente. ¡Vamos! Grita si quieres. Grita. ¡Vamos! 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 No parecen emocionados. ¡Génmelo todo! ¡Bueno, mejores primas contra! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué opción! ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡No hay ignorancia! ¡Hay un segundo! ¡Oye! ¿Por qué será que siempre atraigo a nosotros? El hijo mortífero de Tantomir Traza el camino hacia la victoria Y more Lleva a cabo el asesinato final del encuentro ¡Gracias!